Si Jesucristo predicara en la época actual, ¿dónde se encontraría? ¿En una sinagoga? ¿En las iglesias? ¿En la calle? ¿O en un burdel? Eliezer Lara Montoya, ministro cristiano protestante, asegura que Jesús predicaría en los burdeles y en todos aquellos sitios en donde se encuentran las personas no gratas para el grueso de la población. Y eso venimos a hacer, a compartir el evangelio, a traer la luz que solamente Cristo puede dar. Claro, es un lugar que muchos dirán, bueno, aquí la gente no se lo merece, no se lo merece según quién. Quizás la mente errada de muchos. Repito, si Cristo estuviera en estos días, no estaría en estas iglesias. Creo que de ahí lo correrían, de ahí lo mataban otra vez. Creo que estaría aquí compartiendo con ellos, con la comunidad homosexual, con las que son servidoras. Muchas personas que están aquí trabajando son víctimas de la realidad social. Muchos son víctimas de tratantes de blancas. Muchas están aquí porque, bueno, la condición del país no les dejó otra. O se les cerró el mundo o algunas con historias verdaderamente tristes. Y creo que aquí hace falta el evangelio. Aquí hace falta traer la luz. Y eso hemos venido a hacer, como lo hemos venido haciendo en los últimos dos años. Al ingresar a la zona de tolerancia, el ministro comienza a llamar a las personas. Luego, les habla del amor de Dios, que envió a Jesucristo para salvación y perdón de pecados. Más de uno se acerca. Otros ignoran el mensaje. Y otros más, solo voltean y siguen su camino. Mucha gente me dice que ahí la gente no te escucha. No, claro que sí nos escucha. Ya nos han contactado al menos seis exsexos servidoras que aquí trabajaban. Y que en el paso de dos años ya dejaron ese trabajo. Se regresaron a sus lugares de origen. Están casadas, tienen hijos. Y su vida ha cambiado totalmente. De hecho, permíteme adelantarte. Una de ellas, la primera vez que hemos venido, ella nos comentó, nos confesó. No, no me acerqué cuando ustedes estaban ahí, pero los escuché. Cuando ustedes hicieron la oración para si alguien quería ponerse a cuentas con Dios, yo la hice desde donde yo estaba prostituyéndome. Sí, en ese lugar. Es que este es el poder del evangelio. El evangelio puede llegar hasta donde menos nos imaginamos. Con excepción del padre Gofo, sacerdote católico que acompaña a Lara Montoya a orar, en la zona de tolerancia. ¿Por qué no se ve ningún otro líder religioso aquí? Sí, esta fue la pregunta. La respuesta la dio el mismo ministro cristiano protestante. Dijo, ¿por qué predicar aquí no deja dinero? Cristo nunca cobró por nada. De gracia damos lo que de gracia recibimos. Y si alguien tiene alguna necesidad, de los que nos están viendo, nos están escuchando, sepa que es gratuita. Cristo ya pagó todo en la cruz del Calvario. Ya no tiene que dar nada. A Dios no le importa ni cuánto dinero traes en tu cartera, ni en tu bolsa, ni cuánto dinero en tu chequera. Él viene a buscarte. Imágenes de Luis Martínez, Eduardo Santos, Noticieros Televisa.